Bueno, tiene que ir viendo todos los detalles, ¿no? A veces hay rasgos, son puras que no nos tocamos ver. Tienes que ir a finalizar su vista. Ya, concéntrese. Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya, decía que hay que ir afinando la vista. Ya, tiene que ir viendo todos los rasgos. A veces por un pequeño rasgo que no lo agregue, no va a salir el dibujo. Ya, empezamos. Vamos a hacer un espacio y háganlo grande. Pasamos con esa curva. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. 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 Vamos a ir dando la forma de las sombras. Gracias. 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 ya lo hizo y le vamos a pintar de color piel este le va a utilizar el lápiz 2D si usted desea le pasa con el color negro ya hace lo mismo con el siguiente dibujo y lo pinta y lo pinta